Continuamos la ciudad de Independencia, hoy visitamos el Andalucía. El antiguo y famoso Camping Tacuara, y nos recibe su propietario, el señor Víctor Cuba. ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Lindo lugar, vamos a recorrer hoy. Buenísimo. Vamos a estar grabándoles nuestras instalaciones. Seguimos entonces. Continuamos Víctor. Este es posada más grande de la que hay una cantidad de personas. De momento tenemos una cabaña alpina. Esta es la antigua. La antigua, una cantidad máxima de cuatro personas. Y después de todo Camping Tacuara. Bueno, excelente el lugar y coméntenos un poco, ¿por qué es el nombre precisamente? Mi padre, en el año, aproximadamente en el año 73, abre por primera vez sus puertas del Camping Tacuara, con el restaurante, la piscina y los bungalows, las cabañas. Llegó a tener ocho cabañas el Camping. Estamos ubicados en Coroí Independencia, a 200 metros del asfaltado, en el pueblo Melgarejo, ¿verdad? Detrás de la iglesia, detrás de la iglesia, una referencia importante, ¿verdad? La iglesia y el pueblo. Y el terreno, el camping tiene un predio de 3.2 hectáreas, con mucha sombra, muchos árboles nativos y las tacuaras, ¿verdad? Las tacuaras. Sí. Víctor, el especial del turista, ¿qué es lo que uno busca cuando viene acá en esta zona? En Independencia, bueno, mucha naturaleza y lo cálido, las muchas cosas que visitar y ver acá en la cordillera del Uturuzú. Los saltos, el mirador acatí. Ya hay muchísimo. Es muchísimo. Tu papá ya tenía una visión ya en esa época de lo que se podía explotar y lo que tenía potencialmente turístico acá en esta zona. Así mismo, fue el pionero acá en Independencia, imagínese en el año 73, ¿verdad? Que él ya vaya ahí. Casi 50 años. Sí, así mismo. ¿Trayectoria? Este, tenía un resort, ¿verdad? El camping, recibía a la gente, a la clientela. Este, donde venía, que se les recibía acá y almorzaban o pasaban la noche en las cabañas o haciendo camping. Y después, al día siguiente, la aventura de recorrer las hierbateras, los saltos y los viñedos. Y papá les hacía el recorrido, ¿verdad? A ellos. Y él contaba, acá está la hierbatera, tal, acá está el viñedo, tal. ¿Hacía de guía? De guía, sí, hacía guía. Así mismo. Bueno, nosotros reabrimos hace dos años en Semana Santa, ahora Semana Santa cumplimos dos años nuevamente. Desde que falleció papá en el 89, se alquiló a personas, a otras personas, hasta el 96 estuvo abierto, ¿verdad? Y coincidió hace dos años que todos nos pusimos de acuerdo, entonces, bueno, vamos a flotar. Este es el momento y ahora estamos acá. ¿Hacer la reapertura otra vez? La reapertura hace dos años, sí, así es. Ahora estamos con más planes, ¿verdad? Así es. Estamos ahí acompañándonos. Ahora hacemos un recorrido por el interior del local. Dale, buenísimo. ¿Cómo la gente contacta con usted? ¿En qué forma pueden llegarse acá al Campín Tacuara? Por redes sociales, número al 091-C28-611 con Víctor Cubas. O al 098-1760-140 con Luis Cubas, que soy yo. Todo el mal nos atendiendo siempre. Sí, siempre estamos, ¿verdad? Esa es la idea de darle una atención personalizada, ¿verdad? En eso nos queremos caracterizar. Por su parte, la Cooperativa 30 de Agosto Limitada es una entidad solidaria que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, según nos comentó su presidente, el licenciado Darío Quiñones. Y estamos aquí, usted me ve, trabajando en la oficina, lo cual atendemos a todas las socias y socios que están viniendo permanentemente a esta cooperativa, que es parte de la gran familia de la Policía Nacional. ¿Puedes comentarnos, en breves palabras, acerca del movimiento del año pasado, 2016? Para nosotros fue un ejercicio muy fructífero, realmente sorprendente. Con 2.089 socios activos actualmente en la cooperativa, hemos cerrado con un excedente de 1.943 millones de guaraníes. Realmente, para nosotros es un ejercicio importantísimo, por lo que nosotros hemos realizado trabajando todos juntos y sin tener el 3% de morosidad en nuestra cooperativa, en nuestra cartera, lo que representa ahora el fortalecimiento institucional de nuestra empresa. ¡Gracias!